Mi nombre es Linda Rodríguez y estoy al lado de mi abuelita Rosana y ella me va a ayudar para indicarles cómo se hace un plato típico de nuestra región amazónica que es el ayampaco. Bueno, el ayampaco se puede hacer con pollo, con carne de res o pescado. Si utilizamos pollo tenemos que picarlo y alinearlo bien. También utilizamos perejil, utilizamos cebolla blanca, el palmito que se saca de la punta de la planta de la chonta. También necesitamos hojas de vijao y la paja toquilla. Tenemos que mezclar todos los ingredientes en el pollo. Con el perejil, lo de macas lo comemos muy seguido porque es algo rico y es como que es una costumbre que nosotros ya tenemos. Bueno, sacamos las hojas de la planta de vijao, que es una planta propiamente de nuestra región, de la Amazonía. Cuando ya están todos los ingredientes mezclados y las hojas puestas en su lugar, tenemos que colocar esto aquí, así. Y otra parte acá, ya. Tenemos que dejar un espacio libre en la mitad para que esto se pueda doblar así. Primero doblamos una parte hasta la mitad y la otra hasta la otra mitad. Después en la parte que quedó suelta, recogemos y le doblamos. Y le tenemos que amarrar con la paja toquilla. No tenemos que apretarle demasiado. Vamos a poner sobre un bracero, sobre una parrilla. Unos 20 minutos. Unos 20 minutos para que se acaben de hacer todo. El ayampaco, cuando ya está hecho, queda así. Bueno, mi mundo, me voy a quedar a comer con mi abuelita. Espero que hayan aprendido a cocinar una comida tradicional de mi región. Chao.